Miel clonada o adulterada inunda el mercado y pone al comercio apícola en aprietos. Paulino Lucero Castro, presidente de los productores de altos de Sevilla del municipio de Bacalar, dijo que no hay manera de regular esta práctica. Dijo que la miel pirata se identifica por su textura y olor, pues para adulterarla se utilizan diversos endulzantes. Han llegado no solo de allá, aquí también hay personas que por sus necesidades a veces alteran el producto, no son originales y pues ahí sí que ahora sí tanto es el consumidor que sí debe aprender a conocer, a distinguir cuál es la miel original y cuál es la que ya viene alterada, porque sí se siente a la hora de probarla, de consumirla, se siente en el olor y en el sabor. Viene alterada con azúcar, viene alterada con el azúcar y pues algunos le aplican hasta algunos otros productos endulzantes, pero no es lo mismo. Los socios de la cooperativa Apicultores de Bacalar de la comunidad de altos de Sevilla embarcan hasta 43 tambores de miel orgánica con destino a Alemania y deben competir con la miel patito proveniente principalmente de los países asiáticos. No los regulan, no los detectan, no los detectan porque van vendiendo, van vendiendo y no lo detectan. Si lo detectaran que bueno porque nos ayudaría, pues no es que no quiera uno que ellos vendan, lo que pasa que sí deberían de vender productos originales. Por el precio, ellos dan precios más, ahora sí que más baratos y nosotros tenemos los precios, ahora sí que hay más o menos nivelados, porque también es una calidad que se le ofrece a la gente. Son más de 56 productores de miel de 15 comunidades rurales del municipio de Bacalar quienes integran dicha cooperativa, los cuales están certificados y cuentan con un estándar de calidad para comercializar su producto. Para Notivision Rosy Dorado